Constantemente estoy aprendiendo, constantemente estoy evolucionando. Siento que este es mi momento y voy a ir a por todas. No sé hacer otra cosa que no sé pelear. Me gusta pelear, disfruto peleando, disfruto entrenando. Superarme a mí mismo día a día y luchar en cada pelea que hago. Sé que mi rival es duro, pero estaré preparado para lo que venga. Te deseo suerte, prepárate duro y vamos a hacer que la gente disfrute.